Bueno y estamos aquí con Mauricio en el backstage de lo que es este gran congreso delante de los hornos, trabajando para que no digan que no trabajas. No, pero ¿quién lo dijo? Bueno, hay mucha gente que lo dice, que los pasteleros tienen sus asistentes y que no trabajan nada. Ah, bueno, bueno. En este caso yo vine con Luchito Bombón, mi asistente, y me hizo los macarones y las misemplazas divinas para que ahora yo me ponga a trabajar y lo den la clase. Bueno, ¿cómo comenzaste en esta historia de lo dulce? Empecé estudiando cocina en la historia de lo dulce, cuando hice la carrera de cocina y ahí en el medio me di cuenta que de las materias que había, lo que más me gustaba era lo dulce, porque tenía un aspecto así como arquitectónico, como que podías mezclar sabores que al ofrecerlos era, no sé, la gente se ponía contenta y recibías aplausos. Y bueno, los colores, la forma, siempre es lo que más me interesó de la pastelería en comparación con lo que iba aprendiendo al mismo tiempo que era la cocina salada. Porque fue tu bisagra, creo que el programa, cuando se sentaban con esos tres divertidos, ¿cómo hiciste para darte cuenta que ibas a ser el rey del programa y que la gente esperaba que vos seas el que aparezcas y vos? ¿Te gustaba la tele? Yo todavía no me di cuenta de lo que decís. ¿De lo que querías? No, no, no. No te lo digo. Gracias. Generás mucho. No, y me gusta no tenerlo así pensado y creído, porque me hace tener una cercanía con todos y no pararme en ningún lugar especial. Pero la tele me gustó siempre, la historia de comunicar, y me parece que tengo como cierta habilidad natural. Sin formación. Tan canchero. No, lo que quiero decir es que no tengo formación actoral y se prende una cámara y nada, y te puedo hablar y no me amedrenta la cámara. Vos no me amedrentás, mi amor. Entonces puedo ser natural y eso gusta. Y creo que ese es el gran éxito, podemos decir, de Mauricio Abasta. Mauricio Abasta que ahora viene en un reality espectacular. Ah, ya lo sabés. Ya lo sabés que te venís con la guerra de las familias italianas, españolas, árabes. Buenísima. Nunca pensé que iba a llegar el momento de tener que decir, por contrato de esto no puedo hablar todavía, papito. Pero bueno, estamos bien. Vamos a salir. Vos el primero, muy bien. Mirá, no se informa ahí. Pero sí, lindo, lindo, contento. Sí, una nueva experiencia en lo gastronómico, por otra arista, por otro costado. Si tenemos que armar una torta, así le decimos a la gente, ¿cuál sería tu preferida? Mirá, a mí me gusta mucho el chocolate. Soy medio, no adicto, pero a mí después de cenar me gusta un pedacito de chocolate. Y no soy de chocolate semiamargo, amargo, el 70, el 80 y esas cosas raras, no. Un chocolate de kiosco. Están esperando todas las mujeres, así que te vamos a dejar porque es un auditorio en lleno. Ah, ya lo sé. Y yo me dedico a ellas y la vamos a pasar genial, vamos a aprender, vamos a divertirnos también. ¿Cómo ves la pastelería? Porque bueno, vos tenés un negocio en estos momentos, se habla de una crisis gastronómica que la gente no consume, el té. ¿Sigue estando presente, digamos, la gente? Bueno, yo creo que a la crisis no le escapamos casi, casi, no todos, pero casi ninguno. Entonces, bueno, el momento de tomar el té para algunos es como, mejor hago un buddincito en casa y otros, en vez de ir a cenar, vienen a tomar el té. Entonces es como que cada uno se va acomodando según su ingreso. Nada, estoy contento, estoy agradecido. Nada, si no es por... Tu experiencia en Tucumán también. Totalmente, digo, si no es por mi nicho, por la pastelería en sí, doy clases o la tele o siempre, digo, me las rebusco como buen laburador, ¿sí? Porque ustedes piensan que, maure, o si, no, 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 o que estoy ahí, ahí arriba. No, laburo para poder generar y para poder vivir como ustedes también, pero a mí me toca estar acá, con esa luz divino en puntas. I'm sorry for you, Angel. Gracias.